En esta oportunidad para dar cuenta que esta primera Fiscalía de Huánuco, luego de un trabajo primero de investigación y después ya a lo largo del proceso, ha logrado conseguir que se dicte cadena perpetua en un caso de violación de menor de edad, una menor de 12 años, en contra de familiares directos, en este caso encarnación grados, tío materno, hermano de la madre de la menor, y contra Clayton Jenner Durán Encarnación, hermano mayor de la menor agraviada. Luego de culminada la investigación y el juicio oral, el juzgado penal colegiado supra-provincial de Huánuco, con fecha 8 de enero del año 2019, y atendiendo a la contundencia de los medios probatorios conseguidos por este ministerio en la etapa de investigación, ha dictado contra estos acusados cadena perpetua, que lo único que hace es evidenciar esa lucha frontal del ministerio público contra la delincuencia.